La Palabra del Señor nos habla de una manera poderosa En el libro de Segunda de Samuel, Libro de Segunda de Samuel 2.30 Libro de Segunda de Samuel Audiovisuales, Segunda de Samuel capítulo 2, verso 30 Dice, Joab también volvió de perseguir a Ner y juntándose a todo el pueblo Faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y a Zahel, a Zahel Y mire, más los siervos de David hirieron de los de Benjamín, de los de Amner A trescientos sesenta hombres, los cuales murieron Mire, vamos a Primera de Samuel 2 Primera de Samuel 2.30 Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco Alabe si va a alabar el nombre del Señor Mire, mire lo que Dios habla Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel Dice, yo había dicho Que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Con quien está hablando aquí Con quien está hablando aquí Con la casa de Saúl Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga Porque yo honraré, mire lo que dice Dios Porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco O sea, si Dios está hablando Que Él honra a los que le honran Pero los que le tienen en poco ¿Quién es el que le tiene en poco? El que no honra Fíjese El Señor dice No solamente No solamente El Señor los tendrá en poco Sino que apartará Promesas Que Dios había hecho A la casa de Saúl Por causa de la deshonra Wow Dile al que está a tu lado Tenemos que honrar Dile, dile, dile Tenemos que honrar Al que todo nos ha dado Al eterno Dios Al Creador Al ave, al ave, al ave Porque mire lo que viene El Señor El anhelo de Dios Es bendecir Hello Yo dije El anhelo de Dios Es bendecir Salmo Capítulo 66 Verso 11 Salmos Capítulo 66 Verso 11 Salmo Mira lo que la palabra del Señor Nos habla Vamos a buscar el Salmo 65 65 Capítulo 65 65 Tu coronas El año Con tus bienes Que corona Que corona Dios El año Que corona Dios El año Oiga lo que le voy a decir Antes que termine este año Dios lo va a coronar Al ave Al ave si puede alabar el nombre de Dios Al ave Al ave, al ave Antes Que termine este año Dios lo va a coronar Y coronar Que es Recompensar Reconocer Traer dignidad Traer recompensa De pronto De pronto hay gente Que no ha visto nada De pronto hay gente Que la cosa Está embolatada Enredada Pero Dios Está diciendo Tu coronas El año O sea que No va a terminar El año Con derrota No va a terminar El año Con fracaso No va a terminar El año Con deudas No va a terminar El año Con la situación Alversa Viene Algo Extraordinario De Dios Al ave si puede Alabar a Dios Dígale al vecino Viene algo Extraordinario De Dios Dígale Dígale Viene Algo Extraordinario De Dios Tú coronas El año Con tus Bienes Wow Pero Dios Está hablando Diciendo Voy a coronar El año Con los Bienes Y tus nubes Destilan Grosura Lo que Dios Está hablando Es que Es que Aunque hemos tenido Alversidades Aunque hemos tenido Dificultades Aunque nos hemos Enfrentado A retos A situaciones Alversas Yo creo en la palabra Yo creo Yo creo en lo que Dios Dice Si Dios Dice Si usted Si usted lo cree Lo verá El texto Es poderoso Hoy estamos aquí En una celebración De honra La palabra honra Es la palabra hebrea Kabot De un verbo En griego Que es timao Darle lugar A quien se lo merece Darle reconocimiento Si nosotros Le damos El lugar A Dios Si le damos El reconocimiento A Dios Si nosotros Somos fieles Con Dios La gloria De Dios Será manifiesta La bendición Del eterno Será manifestada Alabe Si puede Alabar a Dios Alguien Donde están Los que corren Donde están Los que alaban Donde están Donde están Los que glorifican El nombre Del Señor Wow Yo lo creo Te bendigo Hija Yo lo creo Los que lo crean Lo verán Porque Alguno dirá Pero pero Si en once meses No he visto nada Deja que Dios Te sorprenda Dile a quien está A tu lado Dile a quien está A tu lado Deja que Dios Te sorprenda La palabra De Dios No caerá A tierra Si Dios Dijo Que este año Te va a bendecir Todavía Falta Todavía Falta Todavía Alabe Alabe Si va a alabar A Dios Alabe Yo hago una pregunta Será que Dios No puede En una hora Bendecirte Lo que en veinte años No te ha pasado Puede suceder En una hora Se acuerda Se acuerda Que el pueblo Estaba rodeado Pasando hambruna La gente estaba muriendo El uno se comía Al otro Segunda de Reyes Capítulo siete Unos leprosos Pasaban Los leprosos Pasaban Y de pronto Ellos vieron El campamento Del enemigo El campamento De que Del enemigo Yo vengo a hablarte Con una palabra Profética Los enemigos Tendrán que huir Tendrán que irse Los enemigos Van a huir Y van a tener Que abandonar Todo Alabe Si va a alabar A Dios Alguien que alabe El nombre del Señor Y ellos vieron El campamento Había abundancia De comida Había abundancia De oro Había abundancia De plata Había abundancia De ropa Había abundancia De calzado Porque habían salido Corriendo Y no le dio tiempo De llevarse Nada Había a la entrada De la puerta Cuatro hombres ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro Hombres leprosos Los cuales Dijeron El uno Al otro ¿Para qué Nos estamos Aquí hasta Que muramos? Si Trataremos De entrar En la Ciudad Por el hambre Que hay En la ciudad Moriremos En ella Y si Nos quedamos Aquí También Moriremos Vamos Por favor, repítalo, diga, hay que tomar una decisión. Ellos dijeron, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Wow, necesitamos gente valiente. Necesitamos gente guerrera. Alabe, si va a la vara a Dios, alabe, alabe. Alabe. Wow. Wow. Dile a que está tu lado, necesitamos gente que es valiente. Los sirios estaban en el trono, estaban bendecidos. Estaban en abundancia. Los sirios, pero la Biblia dice que Dios le metió espanto. Dios le metió terror. Señor, vengo con una palabra profética. Es verdad. Y yo se lo dije a ustedes hace tres, cuatro años. Que venía crisis para Colombia. Yo le dije a Ana, hace casi cuatro años. Que iba a venir mortandad. Que iba a venir un terremoto gigantesco. Que todavía no ha llegado. Que Colombia iba a ser estremecida. Le dije, inclusive, no apoye al individuo que está porque va a ser usado por Satanás. Yo lo dije. Desde hace cuatro años. Les hablé y les dije, hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Porque a veces tomamos decisiones erráticas. Elegimos, pero elegimos mal. Y aquí están las consecuencias. Ahí está. La Biblia dice claramente que ellos pasaron por el campamento de los sirios. Y dijeron, si nos dejan vivir, viviremos. O si no, moriremos. Pero mire lo que dice. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento. Entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro vestido. Ay, Dios mío. Y fueron y escondieron. Ahí está. Y vuelto, regresando nuevamente, entraron en otra tienda. My God. Entraron en la tienda de Gucci. Ahí entraron en la tienda de Ferragama. Oye. Esto está interesante. Eran leprosos. Y fueron y lo escondieron. Y vuelto, entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron. Y fueron y lo escondieron. Dile a quien está a tu lado. Mírame bien. Dile, prepárate. Dile, tienes que ser generoso. Porque ellos al principio. Estaban con su tacañería. Escondiendo. Hay gente que esconde los diezmos. Hay gente que retiene los diezmos. Hay gente que retiene la honra. Hay gente que esconde la honra. No, yo después la doy y no da nada. Luego se dijeron el uno al otro. Luego, ¿qué? Reaccionaron. Se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Tenemos que reconocer. Que no estamos haciendo bien. Porque hay gente que está haciendo mal. Hay gente que es egoísta. Tacaña. Miserable. Desleal. Si puedes alabar, alaba. Si Judas hubiera reconocido eso. No hubiera terminado como terminó. El Señor antes de escoger a los doce. Oró toda la noche. Oró. Eso no fue una elección carnal. Fue una elección espiritual. Padre. Voy a escoger a los doce. Señor. Guíame. Que la elección sea guiada por tu Santo Espíritu. Que los hombres que voy a escoger sean hombres generosos. Hombres fieles. Hombres leales. Hombres entregados totalmente. Que no hay gente que no haya egoísmo en su corazón. Que no haya maldad. Que no haya perversidad. Porque. Para empezar una iglesia. Uno tiene que empezar con gente buena. Lo que quiere decir es que. Uda. No era como se convirtió. Uda era fiel. Uda era leal. Uda era honrado. Porque quien va a poner a alguien de tesorero sabiendo que es ladrón. Porque Uda no era ladrón. Se convirtió en ladrón. Otra cosa. ¿Qué les quiero decir con esto? En el proceso. Usted y yo tenemos que cuidarnos. Estos leprosos reaccionados. Y dijeron. Estamos haciendo mal. No podemos seguir siendo egoístas. Hay gente que tiene la lepra de la dureza. Hay gente que tiene la lepra de la indiferencia. Hay gente que tiene la lepra del pecado. Hay gente que tiene la lepra de la iniquidad. Hay gente que tiene la lepra de la maldad. Hay gente que tiene la lepra de la deslealtad. Alguien. ¿Dónde están los que corren? ¿Dónde están los que alaban? Mándome están alguien que corra por esta altada. Alguien que anale. Amén. 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 le preguntaba al Señor ¿por qué hay gente desleale? y el Señor me dijo siervo mío la deslealtad es algo que se va a manifestar siempre en mi iglesia y la deslealtad no son con los enemigos son con los amigos la deslealtad viene con el que es fiel no con el infiel el fiel como se descuide se vuelve infiel el leal como se descuide se vuelve desleal Judas en el proceso se descuidó comenzó a decir parece que ay porque todo es el Señor porque todo es Jesús porque todo la honra es para Él y uno que el corazón hay gente tiene el corazón lleno de lepra ay Dios mío necesito a alguien que alabe necesito a alguien que glorifique necesito a alguien que diga suelta esa palabra predicador suéltala el Señor me habló y me dijo son los amigos son las amigas son los que comen contigo son los que están contigo son los que te aman son los que tú amas que en un momento se les daña el corazón los cuatro leprosos wow cuatro one two three four cuatro uno dos tres cuatro dijeron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien con los judas se ahorca si va a alabar a Dios alaba alaba yo dije los judas se ahorca judas como que dijo yo tenía una expectativa más grande pero ahora estoy sirviendo a la mesa ahora estoy recogiendo comida y ahora el Señor está hablando y que va a morir entonces cuando muera el Señor ¿en qué voy a quedar yo? porque hay gente que comienza a razonar antes de tiempo comienza a ser conjetura y Satanás lo engaña judas dijo yo más bien voy a asegurar y voy a ir tumbando de la bolsa yo voy a yo voy a tú sabes voy a planificar mi futuro mejor y la Biblia dice y sustraía de la bolsa hay gente que está robando y cree que nadie en la B no robarás pero Judas ya el corazón lo tenía corrompido pero todavía era apóstol Judas echaba fuera demonios Judas sanaba enfermos Judas predicaba Judas oraba Judas estaba al lado de Cristo Judas era el tesorero ¿con quién es que habla uno más? hago la pregunta si uno tiene un grupo y uno tiene un tesorero un financiero ¿con quién más habla uno? con ese con el de la bolsa ven acá y cómo va la cosa la gente hay hay pan para la gente en el desierto lo primero que Dios juda es no hay y entonces el Señor le tocó hacer un milagro multiplicar el pan la palabra pan en hebreo es lejen en griego es epioso lejen es la provisión que viene del trono de Dios los que confiamos en Él nunca seremos avergonzados alabe si va a alabar el nombre de Dios yo dije nunca seremos avergonzados ay Dios mío alabe alabe si puede alabar donde están los que tienen a Dios donde están donde están los que corren donde están los que alaban alguien que alabe el nombre de Dios donde están los músicos donde están la alabanza donde están los guerreros oye dile al vecino no podemos ser egoísta los cuatro leprosos dijeron no podemos ser egoísta no estamos haciendo bien hoy es día de buenas nuevas repítalo conmigo hoy es día de buenas nuevas repítalo conmigo hoy es día de buenas nuevas siete veces hoy es día de buenas nuevas 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 alabe alabe den un aplauso al rey Yo dije un fuerte aplauso a Cristo Los desleales La característica es la envidia Comienza a envidiarte los zapatos El vestido Comienza a envidiarte todo Judas comenzó a envidiar al Señor Por eso lo entregó a la muerte Lo vendió con 30 monedas de plata Hay acciones que ya están premeditadas Hay acciones que ya están planeadas Y la gente después se la tira de tonta, de bobo Como que no hizo nada Eso fue un accidente Eso fue algo premeditado Lo que ocurre es que la persona cree que la La gente es tonta Porque una persona adulta Después de 18 años Sabe lo que hace Lo de Judas no fue un accidente Fue algo premeditado Esto que me pasó a mí no fue un accidente Fue premeditado Fue planeado Fue planeado Uno no sabe Ni cuánta gente hay involucrada Uno no sabe Porque Judas se reunió Antes Con varios hombres Y le pagaron Para hacer lo que hizo Hay gente Que quiere asesinar Que quiere asesinar A uno Pero la consigna Es Hazlo parecer Accidente Hazlo parecer Un error Una falla Pero estamos Con el que todo Lo revela Estamos Con el que todo Lo sabe Estamos Si va a la bala Dios alabe Estamos Con el que todo Lo trae a luz No hay nada oculto Que no ha de ser Manifiesto Oiga A mí me gusta La Biblia Porque la Biblia Los que la embarraron Lo menciona Por nombre Judas Coré Absalón Caín En la Biblia Lo menciona Por nombre Porque a veces Queremos ser más Bueno que Dios Porque hay gente Que no reacciona Hay gente Que cree que va A lograr Su objetivo Por eso Es que usted Tiene que tener cuidado Quien mete En su casa Porque hay gente Que se hace pasar De amigo O de amiga Pero son enemigos Oye Si puedes alabar A Dios Alaba 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 ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene un corazón Sano Usted no va A dañar A nadie Pero cuando usted Tiene un corazón Maquiavélico Satánico Cuando usted Es envidioso Y quiere Tenerlo De otro No Ore a Dios Espere en Dios Que otro Sea la inspiración Pero no le dé Envidia Pero no le dé envidia De lo que tiene Otro Si va a alabar A Dios Alaba 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 Mateo 26 15 Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo Os lo entregaré Y ellos Le asignaron 30 piezas De plata Hay gente Que te vende Hay gente Que te vende Por eso Lo digo Con dolor Uno tiene Que tener cuidado Ya uno No sabe Ni en quién Confiar Porque el que Menos tú Crees Pare una vaca Yo le digo Algo Algo Que yo Me he cuidado Yo no le envidio Nada a nadie Yo no le envidio Nada a nadie Y cuando el diablo Me quiere Sembrar Fuera Diablo Fuera Yo tengo Un Dios Grande Tengo un Dios Poderoso Tengo un Dios Que todo lo puede Tengo un Dios Que me provee Tengo un Dios Que me da Lo que le pida Alabe Alabe Si va a alabar A Dios Porque así como La lealtad Es una semilla La deslealtad Es otra semilla Dile al que está A tu lado Que está sembrando En tu corazón Lealtad Lealtad O deslealtad Hay un texto Buscadme el texto Hay un texto Que dice Que aquel Que me Traicionó Era el que Comía conmigo El que Dulcemente Compartía Los secretos Conmigo El que Decía Que me Amaba Vamos a Leirlo En la palabra Para que Vea usted Que la palabra Es clara Pero no se Olvide De los cuatro Leprosos Aquí tenemos Aquí hay Ciencia Aquí hay Revelación Porque Usted A veces Óigame Judas Traicionó Al Señor Pero los demás Discípulos Fueron Fieles Alabe 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 Fuerte Aplauso Para los Fieles Fuerte Aplauso Para los Fieles Salmo 41 9 Aún El hombre De mi Paz En quien Yo Confiaba El que De mi Pan Comía Alzó Contra Mí El calcañar Mas Tú Jehová Ten misericordia De mí Y hazme Levantar Y les Daré El Pago Señoras Y señores Tu mejor Amiga Te puede Quitar Tu marido Tu mejor Amigo Te puede Quitar La mujer Tu mejor Amigo Te puede Quitar La novia Tu mejor Amiga Te puede Quitar La novia Ay Dios Mío Se metió Se metió Dios Se metió Dios Se metió Se metió Dios Alguien Hazme 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 Levantar Del intento De homicidio Que me hicieron Hazme Levantar De los Ataques Del infierno Que me hace Que me hace Mucha gente Hazme Levantar Y les Daré El pago Usted ¿Usted cree Todo Todo el que Todo el que Conspire Contra ti Delante De ti Caerá Alabe 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 Oye Todo el que Conspire Contra ti Contra mí Delante De ti Caerá A ti Te levantará Dios De los Ataques Del infierno Pero a ellos Lo destruirá Dios Dios